Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre un iDrop que está regalando Solana. Es de 20 dólares que vamos a ganar y lo que tienen que hacer es muy rápido registrarse, porque este proyecto va a salir listado en Binance el 9 de abril. Así que por eso está regalando 20 dólares por registrarse, por seguir en sus redes sociales y por hacer una pequeña tarea. Vamos a hacer entonces, voy a dejar el link en la descripción del video para poder registrarnos en este proyecto que es Solana. Bueno, entonces aquí nos dice el primer iDrop y lo que vas a encontrar es así un formulario donde vas a poner aquí tu correo electrónico, tu ID de Binance. Tienes que tener una cuenta en Binance. Si aún no lo tienes, voy a dejar en la descripción del video también mi link para que te registras en Binance. Entonces el ID de referido lo copias aquí, pones tu usuario de Telegram, pones luego tu usuario de Twitter y le damos aquí registrar. Vamos a darle registrar y damos aquí si esto estoy de acuerdo con los términos y condiciones, Singap. Luego, luego de eso, lo que tenemos que hacer es irnos aquí al lado derecho. Vamos a unirnos para recibir noticias. Aquí en el primero le damos, ponemos aquí tu correo electrónico. Ahora regresamos para poder seguir. Aquí vamos a unirnos a su grupo de Telegram. Si ustedes se unen al grupo de Telegram. Luego vamos a unirnos en Twitter. Vamos a seguirlos en Twitter. Entonces aquí lo que hacemos es seguirlo. Ya lo estamos siguiendo. Otro en el último paso es, vamos a leer esto de aquí. Y aquí tienes que leer un poco para poder resolver las tareas que nos va a dar al final. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí muy rápido. Aquí al último nos vamos por aquí. Aquí está. Empezar con la tarea. Vamos a empezar. Vamos a escoger el lenguaje inglés. Y aquí pones tu Referral ID de Binance. Vamos a ir a Binance. Vamos a copiar este ID. Y vamos a pegarlo aquí. Listo. Presionamos Enter. Nos dice pon tu correo electrónico. Vamos a poner el correo electrónico. Le damos OK. Y aquí nos dice las tareas. Esto es el C. 59.490. Esto, el número 5 es de Historia. Proof of History. Y cuántos segundos es esto de aquí. La letra A. 0.4. Y aquí la número 7. La pregunta número 7 es todos los anteriores. Vamos a hacer Control Enter. Listo. Ahora nos dice recibir Light Drop. Vamos a darle aquí clic. Ya está. Aquí tenemos el link para que puedes compartir y recibir 2 dólares adicionales. Bueno, entonces esto es todo. Y espero que se registren muy rápido para que pueden ganar sus 20 dólares. Este token será listado el día 9 en Binance. Bueno, ahora sí me despido. Hasta pronto. Chao, chao.